Argisa ha ofrecido un balance del agua de las presas de Guadarranque en Castellar y Charco Redondo, en los barrios que arrojan un saldo conjunto de 146,71 hectómetros cúbicos, de los cuales 81,82 los aporta el embalse de Guadarranque y 64,89 el de Charco Redondo. Ambas presas prestan servicio para todos los municipios de la comarca, salvo Tarifa, que se surte desde la presa de Almodóvar. Esta última suma 5,17 hectómetros cúbicos, el 90% de su capacidad total, 5,70 hectómetros. Según Argisa, considerando un consumo anual de entre 55 y 57 hectómetros cúbicos para toda la comarca, las reservas actuales alcanzarían para dos años y medio, solamente con el volumen embalsado. Si a este volumen se le suman los suministros alternativos de los pozos del Acuífero, San Roque Castellar y del trasvase Guadiaro-Canal Guadarranque, y en el supuesto de que no hubiera nuevas precipitaciones, la previsión de reservas alcanzaría aproximadamente para tres años. Además, la empresa pública ha señalado que el tratamiento que se aplica a las reservas de agua procedente de los pantanos, junto a las actuales previsiones, permiten garantizar un buen servicio de abastecimiento comarcal de agua para todos los campos gibraltareños a medio plazo.